¿Cómo están gente que ve Pepe Sofis? Bienvenidos a otro de nuestros especiales, a los compas que les voy a presentar, ya los conocen por sus diferentes rolas, por sus plataformas digitales, y también los conocen por Pepe Sofis porque ya los habíamos entrevistado, por lo tanto, nos vamos directo a platicar con Los Rojos y su nueva música. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Muy luchones ustedes, se están persiguiendo definitivamente su objetivo y con todo. No, la verdad que hemos estado muy contentos, primero que nada gracias por la invitación, gracias por el espacio, y pues bien contentos que andamos estrenando un nuevo disco, tiene una semana el nuevo disco, y aquí andamos en Los Ángeles haciendo promo, también ya tenemos fecha aquí en Los Ángeles, vamos a estar aquí. Sí, sí, di, digo, sí espero que el coronavirus no lo cancele, va, pero... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 10 de abril. El 10 de abril. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dios quiera que sí, pero lo más importante es que le está yendo a tomar. He visto sus videos, mucha gente tiene, pues, vistas con ustedes, millones, y qué chingón, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahorita, pues andamos promocionando un nuevo sencillo que es el alumno, un nuevo disco, que viene poquito todo. Viene desde baladas, viene un corrido, viene de amor, viene de amor, románticas, cumbias, hasta viene un feat que hicimos con Grupo Vacilos, entonces, este, trae de todo, ahorita lo nuevo que estamos produciendo es el alumno que se le va a dar la semana pasada. A toda madre. Ya me tocó escucharla de Ni Juan Ni Parte, que también se me hace muy buena, ¿verdad? Este, para la gente que de alguna u otra manera critica los corridos, que si bien es cuestionable para quien lo ha vivido en primera persona, ciertas cuestiones violentas, pero por otro lado, pues, la mayoría de nosotros, pues, somos gente que se dedica a un trabajo de bien, productivo, y, pues, esto es como aventuras, como ver la tele. Fíjate que este corrido nos gustó mucho porque siempre nos mencionaban, íbamos a una presentación y la prensa, o en cualquier parte, ¿no? Oye, están a favor o en contra de los corridos, nos tocamos corridos, este, y creo yo que no tiene nada de malo, estamos así, así como un periódico, así como las noticias, ellos narran la noticia, no porque el periódico esté diciendo la noticia van a ser los mismos narcotraficantes. Así es, sí. Entonces, es algo cantado, y es un homenaje, dice que las canciones del Fantasma, de Los Tucanes, de Chalinos Anches. Sí, me encantó, me encantó, me gustó bastante, me gustó bastante esa rolita, y, bueno, pues, ¿qué tal si escuchamos la del alumno? ¿Qué es la primer rola que están cortando de alguna manera de este disco? ¿Se puede? Sí, sí, un abrazo. Voy a darle gusto a gusto que nos pueda, gracias a eso vine al mundo, yo haría hasta que me muera, disfruto lo que tengo siempre y a cada momento, mi vida ha sido mi escuela. Y aprendo, si me caigo a levantar, el camino que es difícil siempre puede caminarse, construye su destino para salir adelante, o para morirte de hambre. Rico, pobre, lo que tengo es por mi esfuerzo, con dinero y sin dinero, vivo y ando bien contento. He bajado de su vida, y abajo, guante arriba, lo que me tocó vivir, la verdad, no me arrepiento. Si me fuera en este instante de este mundo, sé que la vida diría que he sido muy buen alumno. Pues cumplí todos mis sueños, y me di bastante el gusto, y cruzé amando poder hasta mi último segundo. De la vida soy alumno. ¡Gracias! 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 Ahí quedó el alumno. Muy buena, muy buena, muy buena Rola. Están con madre ustedes. Quiero decir, en Monterrey, pues, están los maestros de la música norteña, no dicho por mí que soy de allá, sino que yo trato con gente de Sonora, de Sinaloa, de todas partes, siempre un gran respeto por los músicos regiomontanos, por los estudios, la forma de grabar desde hace años, ¿no?, que escucha uno grabaciones de hace casi que 50 años, y están vigentes, ¿no?, o sea, están muy bien hechas. Entonces, eso sí, eso es una realidad, pero, por otro lado, ustedes tocan más progresivo, más otra onda, no tan Monterrey, ¿no?, ¿o qué? Pues, fíjate que eso fue lo que nos abrió muchas puertas en la industria de la música en Monterrey. Siempre era que nosotros, cuando tocábamos, iniciábamos en los eventos sociales, era de que, era el, se puede decir que los primeros grupos que tocábamos como del Pacífico, o sea, corridos como del Commander, corridos como de, de todo lo que andaba, de Colmillo Norteño, cuando andaba Colmillo, del Hotel del Cid, y el Cash, y todo eso. Sí, al huevo, exactamente. Entonces, eso es que, eh, tráete estos morros, porque siempre era, ¿qué? Pues, Ramón Ayala, los caetes, los invasores en Monterrey. Luego estaba de moda, te 500 balazos. Ándale, te mando. Entonces, todo eso, empezamos a, a, a mezclar con ese, con ese tipo de música, y nos empezó muy bien, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ya en nuestra oficina de Universal Music, eh, ahora sin dejar el, el, el estilo del Norteño, que es de Monterrey, eh, mezclándole el progresivo que nos gusta, o sea, el estilo de los rojos nos ha abierto bastantes puertas, y, 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 pues, los, las cumbias, los corridos, es lo que nos ha mantenido, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Pues, sí, lo veo, eh, los números de, de sus, eh, pues, de sus plataformas, todo esto, pues, todo lo que la gente los quiere, y que están viniendo a conquistar también por acá, California, eh, y Los Ángeles. Es, no sé si me equivoque, pero, eh, ni Juan ni parte, es una especie de reconocimiento, de homenaje, a la onda del Pacífico, otro tipo de, 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 de artistas que a ustedes les gustan, y que han ido tomando algo de ahí, poniéndole su propio estilo, ¿no? Claro, es, es una especie de homenaje, como, como lo comentas, que porque nos tocaba verlo, mucha, muchísima gente, al menos en el, en el noreste de Monterrey, para todas esas zonas, que la gente les gustaba los corridos, o querían hablar como Sinaloa, y mucha gente ni siquiera ha conocido Sinaloa, ¿no? Así es. Pero es, es una gran cultura, la cultura del corrido viene de México, viene de Monterrey, y por eso decidimos grabar esta rola, y a la gente le ha gustado bastante bien. Me gustó, me gustó bastante, ¿la pueden cantar? Sí, ¿cómo no? Venga. Dice. Es que me sienta un sicario, un bandido, un millonario, mucho menos traficante, me gusta escuchar historias de gente que como pudo logró salir adelante, me gustan las de Chalino, voz de mando, los traviesos, el fantasma y los tucanes, echar trago no es delito, y subiéndole al sonido, salen mejor las tecates. Con el karma y el mentado, me recordaría el camacho, que Diosito me lo guarde, con calibre y otros pasos, Javiercito, el de los llanos, las dos cruces del comande. Me dronantras con el tronantras con el tito y la última caravana, cuando ya empiezo a empedarme, no conozco Sinaloa, pero escucho sus corridos y me empieza a imaginarse. Soy de corazón ranchero, y conozco en sus canciones a todos sus personajes, es del señor de los cielos, también no Rafa Quintero, el chapito y otros grandes. Me gusta andar en la troca y escuchar con los amigos, y escuchar sus homenajes, como dije en un principio, echar trago no es delito, yo no soy ni juez ni parte. Muy buena rolilla, yo pienso que va a gustar, o que está gustando, a mí me gustó mucho, desde que lo oí la vez pasada, qué buena onda. No es un homenaje a los personajes de los corridos, más bien a los que los han cantado. Exactamente, al corrido que la verdad, eso le ha abierto las puertas a mucha gente del medio artístico de la música, y pues bueno, a nosotros siempre nos gustan los corridos, y a la gente nos preguntaba en las entrevistas, y dijimos, ahora les vamos a contestar con ese corrido. Está muy bien, muy buena contestación. ¿El autor quién es? Elías Medina, de Monterrey, Nuevo León. Elías Medina, de Monterrey, Nuevo León. No nos me acuerdo. Bueno, por Rojos, seguramente este va a ser el más grande de sus discos hasta que salga el otro. Porque me encanta, me gustó mucho, y yo siento que a la gente también le va a gustar, yo soy fan de la música norteña, y me gusta como fan, y seguramente a mis compañeros fans también les va a gustar bastante en este momento. Ojalá, y primero Dios. Este, pues nos veamos en alguno de los festivales, ahora que ya pase el coronavirus, y eso, nos invitamos a un masivo aquí, de la que buena. Claro que sí, bien puesto, y por lo pronto toda la gente aquí vamos a estar, si todavía no se ya está en pie, vamos a estar aquí en un lugar aquí en Los Ángeles, se llama The Wiltern Theater. Ok. Entonces, este, bien pendiente para toda la gente, y esperemos que siga en pie la fecha, ¿no? Gracias chavalos. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.